Bueno, estamos en este lado, es una dictadura, con todos los escenarios, como nos estás refiriendo, pero también es un lugar donde se vive, donde se baila, acabas de hablar de, se puede beber, pero también se puede comprar en la farmacia Lávaro, se puede comprar cocaína, diluida, por unos centavos. Por unos clavos que ponías hasta el gorro. Fíjate que cada época tiene prohibiciones, y las prohibiciones, por ejemplo, en drogas, que en la época de Don Porfirio, eran más sociales que de conseguimiento. Ah, eso es muy bueno. Es decir, tú ibas a la farmacia, como bien lo dices, comprabas clorhidrato de cocaína, y a volar. Ojo, sin receta, no, 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 no eran como los antibióticos, no, 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 nada de antibióticos ni penicilina. Tú ibas, me da un gramo de clorhidrato de cocaína, y ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué cree? Ni modo que lo quiera para verlo, ¿no? Se lo metían como gis. ¿Te imaginas un clorhidrato en onda similar? Pues, de Don Doctor Simi. Con el daño, por supuesto, de haber habido un Doctor Simi del clorhidrato. Una parte lo traían de Francia, con marcas así, muy, muy bonitas, y cajas Nouveau, digamos, orgánicas, para usar palabras de hoy. Pero seguramente había la sinicocaína y se la metían, ¿no? No, 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 no. Las señoras iban y compraran laudano, alcoholito diluido, con opio diluido, con larga aceite, y lo tomaban con singular alegría. Para el colectivo menstrual, pues un farolazo de laudano. Para no dormir, pues un farolazo de laudano. Para las penas con el esposo, pues otro farolazo. Pues, por supuesto que andaban hasta... Bueno, de lauda nomás vienes hacia abajo, hacia abajo es Dao, ¿no? Pero andaban ahí cabalgando el dragón sin problemas. La heroína también se compraba sin receta. No había bronca si te metías heroína. ¿Por qué no había bronca? Porque decías, bueno, es que eso es cosa de pueta, maldito. Claro. Es decir, si andabas con Julio Ruelas y sus cuatres, pues sí, métete heroína. Pero si andabas con gente normal, pues te metías coca o te metías... Laudano y nadie decía nada. Eran medicinas. Eran medicinas. Medicinas. Y se compraban así, como si fuera... La mota no. La mota era muy mal vista. Es una cuestión social. Exacto. Era mal vista porque eso es de gente patibularia. Es decir, de pobres, de gente que está en la cárcel, de soldados y rascuachos, de léperos. Si no eras todo eso, sí se veía mal que fumaras un auto. Que tampoco estaba prohibida. No se perseguía. Se compraba con cierta facilidad. No en la farmacia, sabía que ir con el hierbero. Pero ahí estaba. La otra que era mal vista era el opio. Los fumaderos. Pero los chinos. Por los chinos, sí. Ya sabes, los chinos son mal. Sí. De generar la raza. Exacto. Entonces, pues, ibas a fumar ahí, opio, si se veía mal. Pero no, no, no pasa nada. Esta es una imagen muy parecida a la que tenemos de la Edad Media. Es cierto. En la Edad Media, la gente no tomaba agua. Porque si tomabas agua, te morías. No, 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 no era otra razón. No crean que fueran de boxe. Te morías porque todos los ríos estaban contaminadísimos. No eran verdaderos, se orinaban ahí en el río, defecaban en el río. Era una cochina espantosa. Entonces, te tomabas aquello y a las dos cuadras, pues, te morías de una, de arra espantosa. Y la gente tomaba bien esa mesa. Es decir, los mil años de la Edad Media, la gente se la pasó en el agua. Absolutamente, medio borrachones. Por supuesto que aquí la gente se la pasaba medio pacheca. Y no solo eso, estamos hablando de fiestas de transvestis. Claro. No clandestinas. No, no, no. Si no podías salir en una fotografía en el Universal con la mejor vestida en el sentido más escrito. Más escrito, dos veces, si le daban dudas. Con la mejor vestida. Ajá. Y en una fiesta en la que podían asistir Don Porfirio y su gente. Sí. Y divertirse. Sí, y que nadie decía nada. Mira, tú ves, por ejemplo, la cosa homosexual. Creo que los dos mejores retratos que nos pintan la cosa homosexual. Uno está en los piratas del boulevard. Y el otro está justamente en la sección de sociales. Los piratas del boulevard se refieren aquí a lo que pasaba en Madero, bueno, en aquel entonces Plateros. Y aquí él describe a los homosexuales más sordidos, aquellos que estaban viejos, feos, pobres, sobre todo en su último era lo que más les chocaba, y que habían recién salido de la clase. Estos sí eran mal vistos. Los otros, estos que se trasvisten, trasvisten, sí, trasvisten, en las pachangas, no pasa nada. Se reseñan en la sección de sociales y salen ahí la foto, en la mejor vestida de hoy fue fulana de tal, y el gobernador Orlando y Escandón de la Ciudad de México le dio su premio. O Don Porfirio le dio su premio. Es decir, esta convivencia con el homosexual de cierta clase social, por supuesto, no causaba ningún espanto. Al contrario, ellos se encontraban, iban pasándola muy bien, eran unas fiestas muy, muy agradecidas por lo que cuentan. Lo que molestaba no es que fueran homosexuales, que se vistieran de mujer tampoco causaba ningún problema. Lo que era un escándalo es que hicieran un escándalo. Es decir, después de la fiesta, salir a pasear travestido, no, no. Eso sí se ve mal. Cuentas adentro, lo que clau que quieras. Y el escándalo, adentro. Con el lesbianismo ocurre algo todavía más extraño, porque no tenemos en esta época, en la época de Don Porfirio, ni siquiera acuñado el término lesbiana. Por más que lo busquen, no lo van a hallar. No sale en la foto la palabra lesbiana. Pero de que había, había. Eso sí. Pero fíjense qué curioso, la lesbiana tiene dos vertientes en la época de Don Porfirio, una muy peronesca, que es esta amazona, o esta amistad romántica. Ah, sí, claro. Como Carmila, vamos, que empieza siendo una, la novela está de vampiros, que empieza siendo una amistad romántica. ¿Y por qué tienen las mujeres estas amistades románticas? Pues es odio. El marido no funciona. Es decir, si es lesbiana, es culpa del marido, porque no le cumple. Si el marido le cumpliera, entonces era enamolado, socialmente, curioso, por todas las prácticas lesbicas, las críticas sociales no le caen a ella. ¿Por qué le caen a él? A él, por impotente, por un poco hombre, por no cumplir, o por no pagar el débito, va a decirlo en términos absolutamente religiosos. Si no pagaba, pues era su culpa. Porque se consideraba que el lesbianismo, la palabra todavía yo la llegué a oír mucho tiempo después, cuando era niño, se consideraba que era un problema de furor uterino. Una suerte como de calentura perpetua, por decirlo de buena manera. Y entonces, pues este que no pagaba, es decir, prendía el mollo, no se venía a bañar, y entonces, pues, pasaba el mollo, pasaba. Chao.